hay un nuevo día me toca ir a buscar chamba porque me han urgido que tengo que buscar chamba tienen que no es trabajo lo que hago yo ahí con eso como voy a andar haciendo vídeos tengo que buscar chamba que tengo que trabajar como hombre dicen que deje de andar ahí huevoneando me dicen así me han dicho un montón de bueno voy a buscar chamba porque no ya 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 no ya no puedo hacer vídeo ya no puedo ver un vídeo porque ya me están diciendo que vaya a cambiar me dicen que no les haga caso pero ya se me metió aquí en la mente y a días que no trabajaba duro yo voy a despertarme un poco porque y hasta me dormí me dormí hoy tenía que llevar tiempo pero tal vez haya chamba todavía me voy donde podría llegar chamba ya ya fui por allá y no no hay nada ya mi única esperanza es por aquí el sol ya está ya está alto y si no hay chamba ya me fui choco papá porque en la casa me están esperando y a ver ya no aguanto ya no aguanto el bullying ni siquiera que me dieran chamba por aquí que me dieran unos elotes a mí me gustan los elotes y ya estos elotes están yo creo que ya están buenos estos elotes pero no aquí no hay chamba todavía miro que más viñas pasaron ya en una champiadita y una ronda pero por aquí me dijeron de que había un trabajo ayudante de albañil no tiene ayudante el maitro voy a pedirle voy a pedirle al maitro tal vez me da chamba chamba de ayudante y híjole y será que necesito algunas herramientas y un machete bloqueando no voy a pedirle chamba yo creo que aquí es porque aquí donde veo arena y aquí es donde están chambeando buenos días qué tal cómo está qué buen hombre me dijeron que aquí necesitaban un ayudante me dijeron que espero que sea completo está completo para trabajar cómo completo usted que tenga fuerza que esté de gallaje que rinde el trabajo bueno yo ando buscando trabajo usted no me paga si no rinde si no rinde no 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 saca ganancias nada no se gana no pero yo le quiero echar ganas no pues si me da la chamba yo le echo ganas yo le aseguro que conmigo no no va no va a tener quejas no y mire si es como otros que andan allí por las calles tomando videos cosas así no rinde el trabajo no saca buen resultado te jodido como que ya me conoce no usted yo no soy de esos que andan allí tomándose videos no yo yo a mí me gusta trabajar yo soy yo soy formal yo soy formal no pues vamos a ver de ahí el trabajo a ver si ya funciona o se queda todavía me va a contratar entonces me vamos a contratar otra vez la hice la hice la hice y vamos a comenzar ahí pues vamos a podemos medir una avenita tirada allí ajá para hacer una carretadita para arrepellar ahí vamos empezando ah bueno yo clavo unos palitos ah bueno y la hora del fresco a que hora es ya la hora del fresco va a ser como a las nueve y media por ahí así es que no puede salir fresco está muy temprano está bueno gracias maestro le agradezco mucho si un machetillo no voy a utilizar aquí no un machetillo mire si para cuando nos toque allí labrar un palito para no utilizar ahí vaya vaya y algo va a servir entonces si por aquí lo voy a colocar maestro si vale no pues maestro me entiendo para que me me diga donde están y que me enseñe cosas ahí tengo ese medio ayudante ahí en calzoneta ajá hola compa como está que tal mucho gusto usted es el medio ayudante con calzoneta si mire bueno 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 es que me imagino que como ya sabe verdad por eso anda así si si bueno es para mejor movilidad mejor movilidad no 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 pero tranquilo no me vaya a pegar bueno no yo creo que usted me enseñe ah yo le enseñe no sabe entonces hacer el oficio no 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 pero no me voy a hacer karma con el maestro por favor que es la primer chamba que consigo no le vaya a decir que no sabe hacer nada yo quiero que usted me ayude ay disculpe la broma pero es que la hizo entonces era para agradarlo a él ah no hombre disculpe bueno pero espero que aprenda rápido si, 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 si si porque vamos bien las cosas me da un fresquito pues vamos a ver como se desempeña gracias a Dios que conseguí la chamba y el sol está alto vale que este maestro no tenía ayudante tenía un medio ayudante, calzoneta por eso me di chamba tú estás hablando solo ahí no hombre, es que estoy agradecido con la chamba estoy agradecido bueno, esta carretita, taparla y se pone a jalar un viaje de arena fina si, pero usted no es muy delicado con la carretita compa mire compa, mire como tengo la carretita, mire, si aquí va a ser micro te me la lava escucho? si, 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 no quiero que sea como unos burros que vinieron la vez pasada y dejaron sucia la carretita escucho? si compa, no se preocupe que yo le voy a hacer todo lo que usted diga si hace falta más, aquí está la zaranda y la cuela compa, pero mire, si no rindo, el maestro dice que yo lo quería gente aquí, que rindía si no rindo, ayúdeme usted compita un poquito, necesito ganarme el dinerito este día no, mira que hay un montón de gente que está diciendo que yo no trabajo que mi trabajito dice que no es trabajo, dicen que es de huevón, de huevonear por eso tengo que hacer una chamba compa, mire la gente es mala compa, alguna gente es mala usted me entiende lo que estoy diciendo o no me entiende? ajá, dígame, si, 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 claro no, yo ya me explique, pero bueno voy a chambiar compa, mejor voy a chambiar chambie compa y a ver como le rinde el día dependiendo de como usted le haga yo le voy a dar un verifico a mi superior cuando le dijiste que yo no sé nada todavía no, tranquilo, tranquilo, ayúdeme compa vaya, vaya, trabaje, trabaje voy ¡Vamos! La verdad que esta chamba es pesada Las primeras palitas Y ya siento, ya siento En el cuerpo Como se le tensan a uno Los bracitos Pero yo Tengo que Tengo que demostrar De que Si sé trabajar Que si no el maestro no me va a pagar ¡Ven a la papá! ¡Ahí ya voy! ¡No, hombre! ¡No estoy tan desfuerzado! ¡Aquí, maestro! ¡Ahí! ¿Aquí la de posito? ¡Ahí despositela! ¡Vay! ¿Qué le parece, maestro? No, está bueno Ya, ya, déjate vos Ya casi me ganó Estos 500 pesos, maestro Ya casi Pero falta bastante todavía Pero ya falta bastante ¡Corto! Bueno, compañero Ya se la trajo Bueno, ahora ¿Qué cree que falta? No, compañero Yo no sé ¿Ustedes qué me tiene que ver? ¡Ay, compañero! Va a traer el cemento Una bolsa de cemento Y le echa la mitad La mitad de la bolsa ¿Puede hacerlo? Sí, sí Bueno ¿Y, compañero? ¿Y al pisto, compañero? ¿Cuál pisto, compañero? ¿Y no voy a traer una bolsa de cemento? ¡No! Va a traerla allá, compañero Ahí adentro Aquí está ¡Qué, compañero! Este es más loco, hombre ¡Corte! ¿Qué pesa esta bolsa? ¡No, hombre! Esta gente tiene que estar bien comida Para que pueda trabajar acá ¡Compa! Aquí, ve ¿Quieres hacerlo? ¿Para que vaya prendiendo? Vaya, vaya, vaya Rúmpale con la espalda ahí ¿Aquí, compañero? Sí, sí, ahí Ajá ¿Así, compañero? Dele más fuerza, con ánimo ¿O es que no he comido hoy? No, compañero, no he comido ¡Ah, compañero! Ya, compañero Bueno, ahora es para hacerle la mitad Ah, la mitad Sí, sí, sí Ah, bueno Quieras prendiendo Y quiera esta chamba, ¿verdad? ¿Por aquí va, compañero? Sí, claro, por ahí Miren, compañero Salió, salió salchita Sí, sí ¿Está buena, sí? Sí, sí, está buena Escucha, ya Haciendo videíto Yo no andaba respirando Esta tontera ahí También tiene que ver Como aguante Compa, aquí la voy a poner Bueno Ajá ¿Para sigue con él? Mezclarla, mezclarla Mezclarla, compañero Sí, claro, miren Para que se den una idea De cómo hacerlo Ajá, ajá Así es, compañero Claro, claro Bien revuelta Y después Eso es lo que se pega Ahí en la pared Claro, compa Y qué duro que queda Después Mire qué suerte Está allí Allá queda bien dura Y yo subía suerte Miren Enfóquenme Miren, miren Miren cómo late Ese perrito Miren cómo late Parece que lo van golpeando Parece que lo van golpeando El perrito Pero no Así ladra a él Ay, miren Las cosas que se ven Sí Miren Bueno, ya se den una idea Ahora Escucha, compa Yo estoy mostrando el perrito Y usted Trabajando No está socializando No estoy haciendo video Sí, aquí no está Ustedes no vienen a socializar Compa, pero es que yo le quería contar En confianza Compa, compa Ajá Es que es muy importante Que cuando yo lloraba un perrito Ajá Creen que es que uno le ha pegado Un golpe Ajá Pero usted mira ese perrito Va Que él Nadie le había pegado Es un poco medio dramático Es dramático Sí, es dramático Así como esa gente Va Que me manda a trabajar A mí Ah ¿Te lo mandan a trabajar No, compa Yo vengo a trabajar Yo por mi presión No, yo Con la suya ¿Verdad? Sí, sí, sí Y queremos gente así Que lo mandan uno Porque usted no quiere trabajar Sí Compa Así está bien, compa Pero con más ánimo, compa Con más ánimo Compa Es que tiene mucho polvo Bueno, ya regreso Vaya, compa No se preocupe Cuando venga Ya va a estar bien Hechito esto, compa Sí Ya va a estar bien revuelto, compa Estoy quemado Estoy quemado Y aquí ni un ayudante Le ponen a uno Ni un ayudante Le ponen a uno No No, pero es que nada me cuesta hablar Nada me cuesta hablar Compa Compa ¿No hay alguien que me ayude? ¿No hay alguien que me ayude aquí, compa? Compa, esto es pesado, compa Compa Quiero un ayudante, compa Sí, compa Que me ayude Ayúdenme un poquito, compa Es que mire, ya estoy quemado Ya casi me desmayo Dame, compa No se hará Mire, una carretada Es eso Puta, compa Ayúdenme No sea mal, hombre ¿Qué le cuesta? ¿Quieres un ayudante entonces? Sí, sí Quiero un ayudante Mira cómo estoy Que ya me Ya me El maitre dijo Que como a las nueve Y a las nueve El refresco Y no hay No hay fresco Ni agua Le dan a uno Como te dice El huevón, compa ¿Cómo viene a pedir trabajo, compa? Y no aguanta ni siquiera una Ah, si es que estoy Una carretada Si es que estoy trabajando, compa Claro No, compa Y disculpe, compa Y disculpe Que me había olvidado No, mira que ya Díaz no trabajaba Ya, Díaz Creo que usted hace tiempo No trabaja, compa ¿Tengo un trabajo fácil de estar? Sí, compa Sí No, compa Tiene que apretar aquí Ah Mire, eh Oye, jueves Hoy como vino, digamos A mitad de... Hoy es viernes, compa ¿Cómo que hoy es viernes, compa? Hoy es viernes, compa Hoy es viernes, compa No, compa Está equivocado Hoy es jueves Hoy es jueves Sí Escucha, compa Yo creo que... Para que el pago llegue más temprano, compa El pago llegue hasta el sábado, compa Y bueno Y de hoy es viernes Ya mañana pagan Correcto Vaya ¿Usted cuánto cree que le va a salir? Digamos, digamos Hoy empezó viernes, ¿ah? Entonces... Por lo menos 500, compa Por lo menos 500 me tienen que dar a mí Ni eso a mí me dan en dos días, compa Si hay un tipo que le dan 500 por entrevista Dice que él tiene que dar 500 por entrevista Ajá Y otro, y cambiando aquí, compa Por lo menos le tiene que dar 500 también Espera, como tipo, compa Ya son otro rollo, compa Son otro rollo Son estrellas Ya Son estrellas Son estrellas, compa Yo no sé si son estrellas o estrellas O no sé la verdad, pero Aquí lo que viene usted es a champear, compa Sí, sí, compa Bueno No, disculpe, compa No, no, no No me estoy quitando más el tiempo No, no, no No le voy a decir al patrón No, no lo voy a decir Pero no me estoy quitando más el tiempo, ¿ok? Vaya, vaya, vaya Bueno Disculpe ¿Vaya, estás haciendo otras cosas? Sí, vaya, vaya Casi meto las patas, ¿eh? Casi meto ese apunto Tú decirle al patrón De que yo no quería echar ya Con esto tú no puede hacer una nada Aquí, ¿eh? Lo está fiscalizando uno, ¿eh? Qué barbaridad Yo ya lo estoy trabajando Que me tiene que dar 500 Pero no quieren Están duros Están duros No me quieren dar 500 Voy a decir aquí al maestro algo ¿Maestro? Ajá, dígame Ahí estamos llevando la chamba, maestro Sí, sí, sí No, pero sí, sí, maestro No, como le digo Yo soy hombre de trabajo Ay, pero ese medio ayudante Ese medio ayudante que tiene usted No sirve, compa ¿No sirve? No, no sirve, maestro No sirve, no sirve Sí, yo le estoy haciendo el trabajo, bien ¿Y él no hace nada? No hace nada Ah, sí Escucha, oh Bien dijo usted que era medio ayudante Y con calzoneta, imagínate Sí, pero ¿quién será? Necesita gente como yo, compa Sí, mira, yo formal ¿Pero quién será que me está diciendo la verdad? ¿Usted? ¿Qué es nuevo? ¿O el que ya tiene O, compa, confianza de trabajo conmigo? Pucha, compa Usted me está diciendo Que como que yo soy mentiroso No, compa Respete Respete Es que como varios nuevos No, yo, yo No, no Yo vi que ya cuando la gente duda de mí Yo mejor Mejor pague, compa Son 500 pesos No, yo no he hecho nada Y imagínate que no gano ni 500 yo Ajá Que soy Ya grande en albañil Imagínate Si usted viene ayudante Y como gana 500 Ahorita hasta ahora Tal vez unos 20 pesos 20 pesos, compa No, compa ¿Y qué cree usted? De que De que uno Compa Y se puede comer acá Es que los que ganan bastante Son esos que caminan ahí Grabando videos Ahí a la suave Eso sí les pagan bastante Pucha, este jodio Como que ya me conoce Compa Usted viene que como que No, vas a ir trabajando Mejor, compa Sí, siga trabajando Ahí termina el día Que tal vez ahí Pero sí Va que voy Ya voy Casi ganando esos 500 pesos, compa No, pero si es que En todo el día Tal vez Tal vez le gane unos 100 pesos Uy, chica Mire, compa Ya me estoy Ya me estoy Aguitando ahí Con lo que me está diciendo usted No, pero ¿Pero voy a continuar? Sí, continúa el trabajo Vale Uy, chica Qué regalo, eh Aquí no hay por dónde pasa, eh Quise poner en malo El ayudante Pero el maestro Me salió más afilado todavía, eh No, hombre Y mire Qué bien mezcladita Tengo esta Mire, ve No aprecien el trabajo Con los dos más de uno, eh No lo aprecio, eh Qué barbaridad Cortes Díselo al día Del nombre Ah, compa Díselo al que vino Un huevón, compa Ah Sí, hombre Imagínate que quiera ayudante ¿Quieres ayudante? Quiera un ayudante Para él Oiga, ayudante del ayudante Sí Dame, compa No, hombre ¿Qué ejerce yo? Ajá, ¿Cómo está eso que Vino a decir que solo él hace el trabajo y él no haces nada allí mire compa te voy a decir la verdad yo le estoy enseñando al tipo porque aquí entrenó el tipo no sabe nada de este oficio no sabe nada como me dijo a mí que no sabía que ya le hacía el trabajo y que era completo para trabajar vino aquí a decirle eso solo él hacía todo el trabajo no trabajaba y como él era nuevo en el tiempo ya creer más tiene el nuevo en el que ya conozco yo que trabaja yo estoy haciendo enseñarle cosas porque no sabe ni siquiera agarrar una pala no pues regado vacío no pero vamos a dejarlo para que termine el día a ver cómo está ahí en el trabajo así mismo para el sueldo lo quiero ver con esa camisa toda sudada entonces hace lo mismo ajá compa como le va mire no ya ya está no sé si si considera que le hace falta o ya está buena así vamos a ver mira a ver si está bueno vamos a ver desde el punto de abajo a ver cómo está le quedó bien le quedó bien compa para la primera vez le quedó bien ah bueno bueno sí gracias compa este jodido por andar poniendo mi queja voy a hacer que sube la camiseta que saque el jugo papa así que compa si compa si compa ya terminó verdad sí sí bueno estoy haciendo el huequito porque mire que me gusta que quiera un huequito ahí no no está bien está bien está bien ok ok favorita le viene algo más ajá dígame ya está lista para echarle el agua compa así en la si entonces me recompa como volcán citó a algo artístico con algo artístico bueno un poquito más y como pero se me quita la palabra como que está enojado conmigo compa si tiene algo que decirme los días me lo compa porque está maliado con la compa no me está chuleando con para enseñarle compa no es que haya gustado la compa de fuerte que no tiene fuerza en la mano está compa no claro que la habilidad me llega me llega yo lo admiro a usted compa yo lo admiro y porque me queda mirando a mi compa yo lo admiro mucho mire como me está enseñando usted está portando muy bien conmigo compa yo sería incapaz de hacerle a usted una mala pasada compa si desde ahorita yo yo le digo de que no soy un aragán entonces no hombre cuando no piensa que todo lo que me está enseñando usted ah le estoy enseñando si hombre entonces no piensa que yo le estoy dejando toda la chamba no compa y como como ah pucha me quito esa inquietud que tenía pensar lo que yo lo estaba no no estoy pensando eso compa no no como le dije yo ya me dio más confianza no no haganse la mezcla traiga agua y va a dársela toda está bien o no compa ya tengo el agua aquí no está bueno si si no toma la palita no mire no hay mucha confianza porque no digas que no lo voy a poner aquí vaya vaya chau ya vengo vaya confiancista confiancista es la que agarra él conmigo estoy haciendo de la chamba y mire a ver si es que no se ha olvidado ya bueno mira a ver si es que no se ha olvidado ya terminó la mezcla hey compa mire no aquí está yo no sé si le hace falta más o pero yo pensé que me había pasado de agua fíjate compa estaba preocupado me disculpa verdad que fue un poquito confianzudito voy a ponerlo usted solito no compa gracias gracias porque mire ya ya la hice copa pero pero mire aquí lo importante es el pago compa yo no soy el que paga compa aquí es el patrón pero usted que me pone a chambear compa pues si como se va a cambiar para que aprenda compa para que aprenda usted dije que no sabe nada de esto si como quiere que haga si pero usted se aprovecha como me dejo haciendo toda la chamba compa para que vaya aprendiendo compa mira estaba alegre ese momento porque usted la hizo solo no pues si ya me alegro no se está participando este mismo entonces está buena compa si está buena bueno el fresquito pues ahí hay que sacárselo al maestro al maestro al maestro al maestro es el que siempre le da dinero me puede correr se puso bravo ahí hace poco eh no ya vamos a invitar no se preocupe ya vamos a poner entre todos vamos a poner una de dos litros o una de tres litros a lo mejor quiere más si hay que tomar bastante compa verdad si porque ahorita mire estoy deshidratado como vale cuánto cuesta la de tres litros como 50 50 60 verdad 60 compa bueno mira vamos a poner yo no ando nada compa no compa es que yo ando buscando pero que si no anda no toma no compa escucha compa equitativamente vamos a repartir dinero no compa porque ustedes aprovechan de uno por ser hoy el primer día pues vamos a invitar nosotros dos ahí no se preocupe compa ya vamos a traer fresco primer y último día que ven huevos chicas que el sol que está haciendo y tengo ganas de tomar fresco y esos dios no me mintieron de donde que había refrescos andaba haciendo en piritas ahí voy a tener que sacarlo para tomarme el refresco porque si estoy vicioso con ese fresco y no ve yo siempre me tomo mi fresquito y así que me quieren ver así que me quieren ver esos esos tipos que me mandan a hacer otros trabajos que no me quieren dejar hacer lo que yo hago no ves y yo yo haciendo mi trabajito yo me tomo mi refresquito y ando más tranquilo ando bien solvente mírenme aquí como estoy pero así es que me quieren ver así es que me quieren ver la gente me dice que no les haga caso pero yo de carreta haciéndoles caso imagina dónde estoy acá cambiando que de repente esto no es lo mío yo tengo tengo mi arte tengo mis capacidades de trabajar y ellos no quieren no quieren que yo yo trabaje esto que haga vídeos que que pueda hacer algo por la comunidad no quieren sino de que esto lo que quieren verme así hecho miércoles eso es lo que quieras y imagino que están felices va bien mi último 100 pesitos que andaba ahí voy a poner un fresco porque la verdad que yo sin mi refresco no puedo vivir y la cosa en un reto de potes ahora sí papá compa deliciosa no es que esto la verdad que como que le inyecta uno un poquito más de energía de optimismo hasta se le olvida la chamba uno a sí hombre rico refresco va compa no claro no le hace va que en cara ya subieron no veo que estuvo y aunque suban nosotros subimos también estuvimos la compra corta a copa y a copa porque se invitó la el refresco no es necesario usted estar ahí costadito mientras nosotros cambiamos ay que me pegó el bajón pago un bajón compa al bajón compa al bajón compa pero yo ya hice mi chamba el bajón de la agraganesia tal vez le bajo compa yo hice mi chamba no compa ahora le viene lo mejor compa mire yo hice la mezcla ya jale no yo sé que yo sé que usted ya hizo eso es mi trabajo compa está huevoneando compa levántese mire compa ahora tiene que bailar con el muñeco compa con el muñeco el muñeco no conoce el muñeco yo no ando bailando con con el muñeco que le pasa me presento ve agárrelo para hacer su compañero baile que cosas más extrañas ocurren aquí ves muñeco llénalo con cemento hasta donde usted crea compa ajá y después viene la vuelta que ya va a ver hágalo cable espero yo creo que había terminado que había terminado y este me da de con qué voy a bailar con el muñeco ahora aquí si abusan de uno nombre no le voy a echar mucho de base porque esto pesa simplemente esta creo que si esta bueno creo que si esta bueno y vuelve si pesa hasta estoy derutado todavía en la pexi y me pegó un bajón en la pexi ya me había dormido ay compa y para donde voy a llevar esto para arriba compa no compa suba si usted tiene que hacerlo compa tiene que hacerlo con todo y esto con todo y eso compa y para que la voy a llevar a la compa para repellar compa el maestro tiene que repellar ya quiere mezcla el maestro ya maestro este impaciente qué barbaridad compa subo con esto si sube 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 no compa yo no puedo subir con esto compa no compa no ve yo no puedo subir con eso compa qué le pasa compa si es fácil compa no compa quédense con su chamba ustedes ya bregaron hago toda la chamba y también quiere que me encarame yo con ese balde de mezcla hasta allá arriba no ve no no compa quédense con su chamba ya bregaron ustedes ve vieron unos cuantos dólares deseo trabajar y abusan de uno quieren que uno les haga todo el trabajo no no ve cojanos un así no yo me voy a la porra hey compa ¿con dónde voy a? ya me voy compa y ya y su mediodía no he quitado mi machete voy a abrir mi machete yo traigo un trabajo en el asadón y si ya se va no va a cobrar su mediodía quédense con su papá la compra esta gente va a abusar de uno quiere ganas solo porque uno tiene necesidad quiere trabajar quieren ahí quieren quieren a uno eh abusar de uno no no hombre mejor me voy mejor me voy si así como un jodido ahí que dice que le pagan 500 lempiras por entrevista mejor voy a buscar yo a mí que me pagan 500 lempiras por entrevista a ver así me puedo ganar dinero más fácil si no me dejan hacer eh mis videos porque todo eso es la roncha que como yo hago videos y y la gente los mira y la gente manda ayudas y todo eso esa es la gran roncha me quieren ver trabajar ahí me quieren que me mate de esa escalera no hombre pero si no puedo hacer videos entonces voy a buscar a alguien un famoso un gordo un tal gordo 504 que me filme que me haga famoso y que me pague 500 pesos por entrevista y si no no le doy entrevistas tampoco no no así 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 como lo oye así de sencillo me voy